Música 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 Que onda cachorritas, soy Liana Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Starfighter en la ruta de Senlen para todos ustedes Bueno pues recordemos que estamos aquí teniendo otro como especie de recuerdo con Valentina que es la hermana de nuestro protagonista pues hable duro a ver que más pasa nos quedamos con Valentina diciendo salvamos lo que pudimos sea lo que sea no estaría de más que no me involucre a mi tuvimos problemas descifrando los archivos estaban escondidos bajo niveles de data corrupta oye no le está pasando lo que en Valentina dijo no lo que está pasando ahorita brota con toda la navegación digo hasta ahorita me está cayendo el 20 o sea Elias está viviendo algo que vivió su hermana que por cierto creo que está desaparecida vaya vaya ok les dice un mensaje del comandante Hayden parece que quiere que hable con él tan pronto como pueda Selen y yo tenemos que hacer entrenamiento virtual luego así que mejor hablo con el comandante ahora que estoy libre hey que bueno hablar contigo ayer ah que hable también tratando de sobrepasarte con Elias eh sé que ya debe de estar ya debe de estar siendo controlado pero aún así ah ah si si tu con si si tu combatiente no me hubiese votado muy simpático no me da ganas de hacerle ah quiero elegir las dos pero que dice la guía ah ah encontrarnos con Abel en el pasillo supongo que es este uno si Caín no hubiera corrido ok es la uno este ya regresemos este no ok ya está que si tu combatiente no me hubiese votado ah Caín es todo de la boca para afuera no te preocupes por él tengo que admitir que estar con él todo el tiempo canso quizás podamos buscar un lugar más privado para hablar ya vamos otra vez Abel Abel es el aventado en serio esto es algo súbito no me encantaría pasar más tiempo contigo Abel definitivamente no ha de ser la 2 a ver que dice la guía que en serio vamos a elegir esta siento que voy a traicionar a Celene en serio tengo que elegir la 2 es lo que dice la guía aunque no yo y yo mejor la primera pero pues bueno oh oh ok llegó Celene no vuelvan a pelear con el problema Celene que carajos oh disculpa parece que estabas en el medio hay algunos hay algunos aquí que tienen que trabajar No tenía que ser tan áspero Pero tenía razón Debería de ir al puente también Todavía tenemos mucho que hacer con la data Que lograron recuperar ¿Por qué no pasas a verme luego? Mira, a ver No te veríamos a ti sin a Selene Perdón, pero estoy en la ruta de Selene y solo tengo ojos para él Sí, paso luego ¡No, adiós! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a Selene? Creo que es muy obvio Es muy obvio que se molestó Verlos juntos, está celoso ¡Oh, adiós! ¿Cómo que me dio que me dijiste el botán? Mejor voy a hablar con el comandante Hayden Ya sabemos cómo terminamos con La primera vez que jugué el juego con el comandante El comandante le trae unas ganas a Hayden Que ni él mismo puede ocultarla Comandante, ¿qué quería hablar conmigo? Ah, sí Parece ser el tipo de soldado en el que puedo confiar Además, tú y yo somos nuevos en esta escuadra Creo que nos podremos llevar bien Tenía la esperanza de que tal vez podrías hacer algo por mí Ah, es cuando le pide que sea como un espía, ¿no? El asunto es que la mayoría de la gente aquí se conoce entre sí Ellos han estado juntos por un tiempo Sus lealtades son fuertes Sin embargo, tú, tu compañero y yo Tenemos la distinción de ser extraños Todavía no hemos ganado su confianza Y francamente, ellos no se han ganado la mía Lo que necesito es alguien que pueda ver quién merece mi confianza y quién no Me pregunto si el comandante ya sospecha de alguien ¿Hay alguna persona que yo pienso es media escurridiza? Lo siento, señor, pero no sé si estoy de acuerdo con lo que está sugiriendo Creo que entiendo lo que quiere decir, señor Eh, ok, Heidi y Sophie Creo que... Ok, la dos Ok, ahí está Bien, bien Como estoy seguro que usted entiende Yo no estoy pidiendo nada malo Solo conoce a tus compañeros Mira a ver si tienen problemas Si algo se ve raro Me deja saber ¿Raro, señor? Voy a dejar que tú definas eso Te comunicas conmigo de vez en cuando Para dejarme saber cómo va todo Sí, señor No sé, esto me parece algo deshonesto, señor A ver, ¿qué dice la guía? La dos No sé, esto me parece algo deshonesto, señor ¿Y tal? Estoy seguro Esto es solo una pequeña precaución para mi propia tranquilidad No te estoy pidiendo nada que tú entiendas Te compromete personalmente Sí, sí, señor Excelente Gracias por tu tiempo, Elios Te puedo decir Sí, señor Hablar con el comandante Crea tensión Selene estaba algo raro ahorita Quizás debería ver cómo se siente Hey, Selene ¿Cómo te va? Se ve bien Sí Creo que algunos de nosotros no somos igual de perfectos que Abel Hey, no tienes que compararte con él Yo pienso que tú eres genial Ah, esta es la razón por el alboroto No culpes a otros por tus fallas Ay, esta es bien culera Debe ser alguna de estas dos A ver Ok, la primera Creo que eres genial Sí, es esta Ah, Selene Qué lindo sonrojado No entiendo por qué se le hace más fácil a él entender esto ¿Por qué lo dices? Pues, aunque fuese un experto en desencriptación La cual no lo es Es un idioma extraterrestre Creo que ahora ya tiene sentido Viendo que Abel obviamente está siendo controlado por extraterrestres Creo que es obvio de por qué entiende la data Si esto fuese a ser fácil para alguien Sería para ellos Ya que él tiene una especialización en lingüística No hace sentido que Abel capte esto tan rápido Sí, está medio raro Esto es bien frustrante Oh, este tipo se llama Amal Hey, hay un navegante disponible Tenemos una situación en el hangar Estoy libre No parezco estar haciendo mucho aquí Te acompaño, nos vemos luego, Selene Eh, let me go with you Ok, vamos con él Te acompaño ¿Sí? ¿Por qué no? Yay Oh, Dios mío, ahora qué quiere Caín Así que ninguno de ustedes me quiere decir ¿Qué no era cuando hicieron a mi nave? Ah, qué es esto Creo que estoy contento de que hayas venido, Elios Yo ya te dije que en ningún momento nos acercamos a tu campaniente Estamos aquí por Kipler Sé cual sea la mierda que tu navegante le quiera hacer a tu sistema de navegación Eso es asunto de ellos Mi navegante estaba en el audio médico ¿Cómo carajo no puede hacer eso desde hoy? Pues, yo no soy la persona con la que debes hablar de eso ¿Tú eres un navegante? Ya estoy harto de hablar con este pendejo Quizás tú le puedas poner las cosas claras Ok Lo siento, pero Ok Ok, ya tienes que calmar Mira, me puso hasta acá para ayudarte Es correcto ¿Cuál es el problema? No sé, solo sé que alguien se puso a poder por su nave O sea, jodieron en la nave o jodieron en la nave Ya estoy pensando cosas que pueden ver Ok, pues, mi hijo Elios, estamos aquí para ayudar ¿Qué tal si me dices dónde notaste el problema? Ok, ok La computadora está rara ¿No? Sí, y... Ajá Huele a no ar No, es en serio Realmente, literalmente, si hubo una jodida dentro de su nave Jajajaja Ya, estás arrojado el piche, Caín Qué pedo ¿Qué? 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 La cabina del piloto huele a nada Huele... huele a... ¡Oh, no! Si otra persona hubiese estado metida ahí Caín, en serio Te tienes que calmar Todo va a estar bien No No Caín, voy a entrar a la cabina a ver si puedo solucionar esto Está bien Se le parece saber lo que está haciendo ¿Mmm? Sí, él es bien inteligente ¡Au! Hmm... Dice... ¿Sabes? En vez de estar andando con mi navegante todo el tiempo Aquí vamos Que esos deberías de andar más con el tuyo No te deshagas de tu medio naranja Esto de nuevo No necesito que me digas a mí como debo de ver Cómo debo de apreciar a Selene Él es la puta hostia Esta está buena Esta está buena Caín, eso fue bastante agradable A ver qué dice aquí la guía Ok, la dos A huevo A huevo A huevo y sería que resta Lo sé Así que ¿Por qué siempre tienes que andar con mi navegante? Mira acá y no es que andemos con tu navegante A ver si se nos acerca Que es otra cosa No, él es solamente No, él solamente existe Elios ¿Puedes venir acá un momento? Sí, ¿qué pasa? Ven aquí Esta nave tiene algo muy, muy malo Y el técnico con el que estaba hablando Me dijo que esto es algo que le ha pasado a todas las naves de distancia Ajá Les han... Les han hecho algo Esta no... Esta no puede salir Las otras de seguro les prohíben la salida también ¿Qué? Sí, la cosa se pone peor Esto no fue un accidente o un defecto Necesitas saber mucho para poder analizar y manipular el código de esta manera ¿Qué significa eso? Que esto lo hizo alguien que conoce estas máquinas de rabo a cabo Lo más probable fue un navegante O alguien que recibió el mismo entrenamiento ¿Qué? ¿Eh? Shhh ¿Eh? ¿Kain? Dime Esto se va a tardar un rato en lo que se pueda arreglar Mientras tanto, trata de no bregar con nada de esto No es algo... No es seguro estar dentro de la nave Eso fue lo que me dijo el técnico Están advirtiendo a todo el personal que evite entrar en contacto con sus naves O sea que le movieron algo a las naves que no deberían Y no fue solo la de Kain, fue a todas ¿Qué? ¿Por qué? Es algo complicado ¿Ustedes dos me pueden hacer un favor? Sí, claro, ¿qué necesitas? Necesito que vayan a todas las naves de distancia y desconecten las unidades auxiliares Pero es de suma importancia que no permitan que nadie entre a las naves o le haga cualquier otra cosa a las naves ¿Entienden? Eh, sí Kain No, no voy a entrar a la nave Ok, está bien, gracias Tengo que ir a someter un informe sobre esto Pero voy a volver para deshacer el daño O voy a enviar a otra persona para trabajarlo Bueno, nos vemos luego Espera, ¿nosotros entrenamos hoy? A ver, ¿qué dice la guía? Espera, ¿entrenamos hoy? Vamos Me pregunto, ¿nosotros vamos a entrenar loco, verdad? Ah, sí, es verdad Déjame dejar esto listo ¿Nos vemos en 20 minutos? Perfecto Está bien, gracias chicos Adiós, Elen Hmm Bueno, por lo menos Ya aquí lo mío está bregado Gracias ¡Eh, eh, eh, ahí me está diciendo gracias! ¿Por qué no vas a bregar con ese idiota? ¿Lo que es bregar? ¿Qué es esa palabra? ¿Ah? Por el amor de... Por el amor de... ¡Oh! ¡Proxis, detente! Vale, que está a punto de subirse a la nave, ¿no? Dijeron que nadie debe de subir ahorita De prensito que hay problema contigo ¡Las naves están en mal estado! ¡No las podemos tocar! ¿De qué tú hablas? Si ustedes los cabezahuecas nos hicieran caso ¡Las naves están! ¡Hay algo malo con... ¡Las han saboteado! Eh... Ya... Ya veo Bueno... Entonces... ¿Qué puedo hacer para ayudar? Solo desconecta la unidad auxiliar Y asegúrate de que nadie toque tu nave Perfecto, ya Y... Ahí va Caín Ya sabía yo que eso sería inútil Bueno... Las naves no se van a arreglar por sí mismas Gracias por ayudarnos Sí, no hay problema Menos mal que tu navegante captó esto A la verdad que él... La verdad es que él es otra cosa Sí... Eh... Pues sí, sí lo es Bueno, nos vemos luego Uff... Necesito descansar El comandante Hayden me dijo que debería de echarle un ojo a la tripulación Eh... Ok... Take a break Vamos a tomarnos un break Uff... Necesito descansar ¡Serios! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! Pasa el rato conmigo ¡Ay no! ¡Qué hueva! Vamos a sentarnos con los otros combatientes Ah... Ah... Por eso te lo estoy diciendo ¿Parte que ahí no está hablando con él tan Daimus? Lo digo en serio Daimus Aléjate de él ¿Daimus nunca hable este men o qué? Vaya, al fin habló No entiendes Entiendo más de lo que tú piensas que entiendo Esto no es una petición ¿Qué relación tienen estos? No sé, Caín, ¿tú te enojas de que... De que ves a ver muy cerca de Helios? Déjame decirte que tú tienes algo con Daimus Porque siempre los veo juntos a ustedes O sea, ¿qué pasa entre estos dos? ¿Los puedo ayudar? Hola, Caín Tremendo ¿Tremendo qué? No quería entrometerme ¿De qué hablan? A ver, tenemos que elegir ahora... ¿La 1? Sorry por... Yo... No sé qué... No quería entrometerme a entrar... Hmm... Y por ahí se fue... ¿Debería seguirlo? Vamos a seguir a Daimus... ¡Vamos a seguir a Daimus! ¡Ey, espera! ¿En serio? ¿De qué hablaban ustedes dos? Sí, ya quiero saberlo ¿De qué... ¿De quién hablaba Caín? ¿Estás en problemas? Vamos, puedes confiar en mí Deberías de aprender a no meterte en lo que no te importa ¡Por fin habló! ¡Aleluya! Pues... Pues sí... ¡Me importa! Somos combatientes... Deberíamos de velar nosotros... Los unos por los otros... Si no... ¿Quién sabe lo que puede pasar? Así no es que funcion... Así no es que funcionan las cosas... ¡Adiós! Bueno, al menos ya habló... ¿Qué hago? Lo sigo... Me encuentro con Selene para entrenar... Me voy... A ver, vamos... ¿Qué dice? Ok... Lo tres... El tres... ¿List? Dejarlo... Pero aquí aparece otra cosa... Want to training... ¿Cuál de las dos? No tengo idea cuál elegir... Voy a guardar aquí, por si acaso... A ver... ¿Dónde guardo? Es que ya no tengo espacio... Ah... Ok... Voy a guardar... Aquí... Entonces... Según ahí... Aquí dice que... La tres me voy... Pero luego en la dos... Que me aparece en Rosita... Dice... Va a entrenar... Bueno... La de la Rosita... La voy a dejar para luego... Primero quiero... Seguir aquí en Liz... Aunque no sé si aquí... Me marque otra cosa... Que me diga... ¿Por qué está en color rosa? El rojo ese del final... Malo... Pero rosa... Ah... Ah... La rosa esa... Es la S en H... Ah... O sea que va a haber suculencia... Si elijo la dos... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hago? No sé qué hacer... Me voy a entrenar con... Con esta... Selen... Para tener suculencia... O sigo con la trama... La verdad... Me encantaría... Este... Elegir la suculencia... Pero lo voy a dejar... Para el otro video... Porque... Tengo que... Dejarle... Ya... Ya pronto tengo que dejar... Este... De jugar... Tengo algo que hacer... Así que... Solo le voy a hacer un poquito más... Les debo la historia... Fuculenta con Selen... Entonces... Vamos... Hoy... Wow... La verdad... Que... La verdad... Que tú no sabes... Cuando darte por vencido... Oh... Te pido disculpas... Por lo de ahorita... Realmente estás estresado... ¿No? Vente... Que carajos... Date un trago... Wow... Gracias... Achis... Achis... Estamos hablando con Caín... Aquí... Aquí... A lo... A lo carnal... Si... Si no te... Si... Eh... No te acomodes mucho... Está chido... Esta... Esta sí... Está chido... Wow... Por primera vez estamos hablando con Caín... Sin tener que pelear... Aleluya... Siento algo solo... Eso es todo... Si... Eh... ¿Dónde está? Está... Trabajando... Eh... Elias... Creo que no... Sería buena idea... Sacar a Bel... Porque... Caín... Todo que va a empezar a discutir contigo... No quiero hablar de eso... Vaya... Es que... Ha estado actuando raro desde que se enfermó... No sé... No sé... Si está disimulando la gravedad del asunto... O si está molesto conmigo... Ah... Caín... Yo... Yo estoy seguro de que no está molesto contigo... ¿Quién no lo está...? ¿Quién lo necesita? Mejor vente conmigo... Ay... Esto se me dio... Jajaja... A ver... ¿Qué dice la guía? Eh... Ah... Sí... ¿Vamos a elegir la dos? Ven conmigo... Es en serio... A ver... Hombre... Ese es mi navegante... Qué carabos... Coño... Lo siento... No pretendía... Ah... Ahí estás... Adiós... Invocamos a Bel... Ah... ¿Te estás escondiendo de mí? ¿Te estás escondiendo de mí? Helios... Hola... Hola... A ver... Uff... Qué día... ¿Cuándo de mí, chicos? Ah... Sí... Sí... ¡Claro! Vaya... Tenemos otro CG... Ah... ¡Gracias! Oh... Oh... Caín... Te estás portando bien... Ay... Caín... Nunca se porta así... Le debes caer bien... Yo... ¿Sabes? Tú me caes bien también... Ya, Bel... Déjame ser de facilote... ¿Quieres? Ya, Bel... En serio... No paga la oportunidad de coquetirla en plota... Y no le importa si está enfrente Caín... Quizás... Podamos... Explorar ese sentimiento... What? Ay... Creo que se está molestando... Yo no sé si esta es la mejor idea... Estoy dispuesto a cualquier cosa... A ver... No... No me digas que es esta... No me digas que es esa... Estaré decepcionada... No... Si... Es la primera opción... Entonces... Yo no sé si esta es la mejor idea... Ahí está... Bueno... A ver... Nos tenemos que ir... ¿Ah? Sí... Vamos tarde... Adiós, Elios... ¿Qué haces... Me haces el favor de limpiar esto? ¿Qué rayos acaba de pasar? Están medio raras estos dos, ¿no? Ay... Dios mío... Me quiero acostar... No puedo bregar con más gente... ¿Qué sirve bien con bregar? Ah... Selen va a estar enojado con nosotros... ¿Por qué? ¿Por qué no fuimos con el entrenar? ¡Perdón, Selen! ¡Perdón! Para el próximo vídeo... Vas a ver que me voy contigo... Hola, Selen... ¿Qué te pasa a ti? Selen está enojado... Tú... Nos va a chingar... Y tenemos que decir... What's your problem? Una, dos... Que sería... ¿Y qué te pasa a ti? Pero... Lo vamos a dejar hasta aquí... Y... En el último... ¿Sale? Entonces... Voy a dejar hasta acá el vídeo, cachorritas... Este... Para el próximo vídeo... Me voy a ir a la decisión... Donde teníamos que elegir... Si... Si ir con Selen... O irse... Así que para la otra... Vamos a empezar con irnos con Selen... ¿Ven? Y así ya seguimos... ¿Sale? Es que quería saber qué... Qué pasaba si le daba la tercera opción... Entonces... Les debo eso, cachorritas... Por el momento lo dejamos hasta aquí... Me retiro... Me retiro...